Tu mi más hermoso sueño indecible Tu la causa de que mi corazón Ay, he perdido el temor a entregarse Por completo esta bella ilusión Yo que del amor ya nada esperaba Yo que fui tan insensible y fatal Me desvelo imaginando que me amas Y si duermo tú en mis sueños estás todo el tiempo Que mágicos son tus besos yo No puedo y estar sin ellos no Me apartes jamás de tu corazón Que piel tan maravillosa yo No pienso y en otra cosa no Pues te convertiste en mi adoración Y en mis deseos de ser mejor de cada día Para que me quieras más cada vez No hay nada que por tu amor yo no haría Sabes bien que estoy rendido a tus pies No hay nada que por tu amor yo no haría No hay nada que por tu amor yo no hay nada que por tu amor Y no puedo saber cuánto te amo Aunque no pueda gritarlo a pulmón Yo que del amor ya nada esperaba Yo que fui tan insensible y fatal Me desvelo imaginando que me amas Y si duermo tú en mis sueños estás todo el tiempo Qué mágicos son tus besos yo, no puedo ya estar sin ellos no Me apartes jamás de tu corazón Qué piel tan maravillosa yo, no pienso en otra cosa no Pues te convertiste en mi adoración y en mis deseos de ser mejor de cada día Para que me quieras más cada vez No hay nada que por tu amor yo no haría Sabes bien que estoy rendido a tus pies, mi princesa Algo así No hay nada que por tu amor yo no haría más cada día